Los cuerpos aún humeaban cuando llegó la policía, relató un testigo a los periodistas, que fueron para realizar la cobertura. El hallazgo de los cadáveres, que serían de dos hombres, se produjo cerca de una plantación de soja en el kilómetro 14 Mondal, zona de Los Cedrales. Inmediatamente el fiscal dispuso que los dos cuerpos sean subidos a una ambulancia y trasladados a una funeraria, donde el médico forense realizó la inspección. Y ahora está el forense de turno acá, que va a inspeccionar el cuerpo, que le va a dar conferencia y da el hecho que produjo la muerte, que se fue en el lugar o en otra parte. ¿Quiénes fueron los que alertaron sobre la llave? Personas que pasaban al lugar, personas que estaban trabajando y se estaban yendo a su casa para descansar, observó la humanidad y miró y observó que eran dos personas. ¿Con hora a combustible algunos referían? No sabría eso decirte, no sabría decirte, era por lo que expande, un horror ansiabundo. Ahora, ¿en ese lugar no hay gente en los alrededores? ¿Ya ocurrió algo similar del hallazgo de cadáver allí? Y desde que yo asumí, claro, es la primera, es una zona de chacra, se trabaja mucho con la tierra, es zona sojal. ¿La característica que presenta los cuerpos oficiales? Y ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, son personas, es masculino, hasta ahí lo tal y que le pude dar. Los investigadores no hallaron orificio de bala ni heridas de arma blanca, por lo que se presume que ambas víctimas fueron asfixiadas o estranguladas antes de ser quemadas. La comisaría jurisdiccional no registra denuncia de desaparición de personas, por lo que se presume que las víctimas sean de nacionalidad brasileña.